Bienvenidos. El Instituto Superior Ibérico agradece su permanencia y participación al curso Diseño Universal para el Aprendizaje como estrategia de intervención en atención a la diversidad con un enfoque inclusivo. Soy Sara Rodríguez Durán, maestra en pedagogía, y estaré acompañándolos en el cuarto módulo, Diversidad de Materiales en Aplicación para el Diseño Universal del Aprendizaje. Es un gusto para mí invitarlos a participar en el desarrollo de este módulo, en donde estoy segura podremos conformar una comunidad de aprendizaje. El curso tiene como objetivo que ustedes conozcan la diversidad de materiales que existen para abordar el diseño universal para el aprendizaje. El cómo desde un aula podemos en primer lugar reconocer la diversidad de nuestros estudiantes para atenderlos desde su propia individualidad. El curso está diseñado para abordar la temática a partir de tres actividades. A continuación voy a hacer una breve descripción de las actividades que se trabajarán en este módulo. La actividad 1, aportaciones de los recursos digitales al diseño universal para el aprendizaje, va a requerir el realizar una lectura a profundidad para posteriormente elaborar un texto argumentativo en donde ustedes maestros puedan plasmar y ejemplificar los tres principios del diseño universal para el aprendizaje. Pero sobre todo mostrando cuáles son los materiales que se pueden poner a disposición de los estudiantes para que ellos en verdad consoliden ese aprendizaje. La segunda actividad implica la participación en un foro en el que vamos a trabajar las ventajas pero también las desventajas que pueden tener los materiales que tradicionalmente se utilizan en un aula de clase con la intención de que ustedes plasmen esa experiencia en el trabajo cotidiano con sus estudiantes y podamos enriquecer y leer a partir de las aportaciones de sus compañeros podamos enriquecer nuestra propia práctica. Y para finalmente la tercera actividad que consiste en leer un documento sobre la planificación diversificada en donde ustedes maestros podrán trabajar en base a un formulario en donde también tendrán que trabajarlo desde su propia experiencia. En la aula diversificada maestros es importante tener presente que es importante reconocer la diversidad de nuestros estudiantes, ser flexibles con el uso de los tiempos, modificar los procesos y los contenidos que sean necesarios y también donde vamos a darles a nuestros estudiantes una gran variedad de estrategias utilizando materiales ya sea visuales, auditivos, digitales, cualquier variedad de materiales en donde los alumnos puedan aprender al mismo tiempo y en un mismo espacio. Quiere decir que en un aula diversificada no hay espacio para el trabajo en serie o el trabajar de todos de una misma manera. Además les comento que será importante su participación en un webinar sobre educación inclusiva camino hacia el futuro el día martes 7 de diciembre a las 17 horas. Espero contar con su participación y con su asistencia. Acceder al aprendizaje mediante el diseño universal para el aprendizaje es una tarea que no podemos dejar atrás. Es momento de comenzar a modificar nuestras prácticas para poder lograr que nuestros estudiantes accedan a los aprendizajes mediante el DUA. Les reitero mi participación y mi disposición para acompañarlos en este módulo. Hasta pronto.